Para fortalecer la seguridad de los hondureños en el feriado morazánico, la Policía Nacional en Choluteca ha desplegado 400 uniformados, los que estarán diseminados en distintos puntos de control en todo el departamento, con el objetivo de ejecutar un trabajo de protección a la ciudadanía. Durante la Semana Morazánica, la Policía Nacional, a través de las diferentes direcciones nacionales, unidades operativas, ejecutarán operaciones policiales para controlar, disuadir la comisión de faltas y delitos. Tendremos puntos y retenes fijos, así como patrullajes en las áreas de las playas, Punta Ratón, Lede, Encedeño, también en lugares turísticos, balnearios en la ciudad de Choluteca y diferentes sectores en el departamento de Choluteca. Es por eso que la UDEP número 6 está trabajando fuertemente, involucrando todo el personal disponible para la ejecución de estas operaciones que tenemos con el fin. También disminuir la siniestrabilidad vial, los accidentes de tránsito, crear un ambiente de seguridad para las personas que se desplazan a la ciudad de Choluteca. También servir de apoyo a las diferentes instituciones del Estado en el fin, que es salvaguardar la vida de las personas. Tendremos aproximadamente cuatro retenes que vienen desde el sector de Pespire, tenemos el control de Santa Elena, tenemos en Sedeño y en el área de Choluteca tendremos uno también para las personas que vienen a visitar también la ciudad de Choluteca. Tenemos aproximadamente 400 policías involucrados en las actividades, en las operaciones de la Semana Morazánica y también las operaciones policiales que nos pueden descuidar en la zona del comercio, en las demás zonas turísticas y en las periferias de la ciudad. En las operaciones de seguridad y patrullajes se contará con el apoyo de los jóvenes del curso especial de formación para oficiales auxiliares, CFOA. Tenemos personal, estudiantes oficiales del Centro de Capacitación para Oficiales de Policía que están en su proceso de ascenso, entonces nos vienen a apoyar la operatividad durante toda la semana. También tenemos el apoyo de las diferentes direcciones de la Policía Nacional, en complemento con la UDEP número 6 para formar un equipo de trabajo y así poder lograr nuestro objetivo. El subcomisario Osmin Antonio García Saavedra, coordinador de recursos humanos de la UDEP-6, envía una serie de recomendaciones a la población que va a salir a turistiar. Sí, las medidas de seguridad que conduzcan a la defensiva, que conduzcan de una manera prudente sin exceder la velocidad requerida en las carreteras, también si van a ingerir bebidas alcohólicas que se van a acompañar de una persona que no lo haga para que pueda conducir el vehículo, no tengamos vidas que lamentar porque sus familias los esperan, y la finalidad es disfrutar de la semana morazánica y que podamos regresar a casa sanos y salvos. La distribución exacta de los recursos policiales y los lugares específicos tendrá una variación según la planificación de seguridad de las autoridades. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.